¡Ajá, que super! ¿Qué haces? ¡Cárcel para el vacío vacío! ¿Estás loco? Si sale ahora sería un escándalo Santi, ¿quién es la super esa? Déjeme, déjeme tranquila, por favor ¡Vete! Déjala, Antonio ¡Auxilio! ¡Véjala! Tú eres la elegida ¡Caíte, super! ¡Caíte! Esa super jeva no va a acabar con lo mismo ¡Usa tu poder armonía! ¡Fuéltame! ¡Gracias!